Bienvenidos amigos al Boletín de la U. Estas son las noticias más importantes del día. En lo nacional, en el 2023 se firmaría el contrato para comenzar la construcción del viaducto sur. En mayo del 2023 recién se firmaría el contrato para construir el viaducto sur, que incluye el quinto puente, una obra de 44,06 kilómetros de extensión que conectaría el sur de Guayaquil con Durán y con la vía naranjal puerto inca. Según Fabián Uzcastegui, subsecretario de Delegaciones y Concesiones del Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el proyecto se mantiene con cuatro carriles y se contempla la instalación de un peaje. En lo internacional, Talibán gana terreno en el país tras la salida de las tropas de Estados Unidos. Afganistán sufre una escala de violencia desde que las tropas de Estados Unidos y sus aliados comenzaran su retirada del país después de 20 años de presencia y operaciones militares. Los talibanes capturaron tres nuevas capitales provinciales de Afganistán mientras continúan su avance por el país. Este domingo se hicieron con el control de la estratégica ciudad de Kutuz, así como de Sartepol y Talogán. En los deportes, el PSG espera firmar a Messi por tres años y 141 millones de dólares. Lionel Messi ya no sigue en el FC Barcelona y con ello su fortuna deportiva está en el aire. Tanto PSG como el Chelsea lo esperan y por ello el tema clave es el contrato. Según detallan los medios internacionales, hay algunos datos concretos que exponen que el PSG espera cerrarlo por tres años y un total de aproximadamente 141 millones de dólares netos, con varios asteriscos extras habituales por objetivos, teniendo en cuenta que Leo llega con el pase libre y que el PSG no le paga a un club vendedor. La U en línea presentó el Boletín de la U, con las noticias más destacadas del día.